Buenas tardesitas, ¿cómo están todos? Jueves 4 de abril, estamos comenzando con mucha energía, este día extremadamente noticioso, como todos. Le habla Bárbara Briseño, volvimos a nuestro equipo original con Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper, que hoy, por fin, no nos dejó votados. Es como que por fin, mire, estuve el lunes, martes... No, ya no nos acordamos. Escúcheme, martes, para que nos hagamos una idea, me tocó a la hora de este programa estar con personas, residentes venezolanos, y logramos convocar al embajador de Venezuela a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Propuesta de este diputado que va a producir mucha chispa el próximo martes, yo creo que no va a ir, pero si llega a ir, es de alto impacto, estoy casi que invito a Vidal para que me acompañe a interpelar. Y después, y el miércoles vimos el tema de la RUF, que no les puedo contar mucho, las reglas de uso de la fuerza, porque estuvimos en sesión secreta. ¿Y por qué se siente secreta? Porque los auditores de la... ¿se llaman auditores? No, se llaman como... Sí, auditores de la Fuerza Armada no aceptaron una sesión abierta, y está muy bien, porque se hablan temas de interés de seguridad nacional, entonces no se pueden exponer cosas como esa. A ver, para hacerte franco, son opiniones técnicas que ellos dan sobre un proyecto de ley, pero de todos modos hay que resguardar siempre la soberanía y la seguridad del Estado, y por lo mismo se fue a sesión secreta. A ver, de lo que se pueda saber. Alguien, no me digas quién, pero alguien le dijo al gobierno, corte el liceo con esa tontera en las diversidades sexuales, que... ¡Alto ahí! ¿Usted pertenece a una diversidad sexual? ¿Usted es migrante? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Usted le gusta la obra y las mujeres? ¿Usted, y no sé cuántas malgutas más tiene que hacer antes de actuar? No, la verdad que la ministra todavía en eso, yo creo que estuvo bien, no puedo contar los detalles, pero reconoció que eso no podía perseverar. Pongámoslo así. Claro. Ya. Es que era una tontería. En este programa se dicen las cosas como hay que decirla. Al papá, que no vino, y era una tontera. Porque uno puede pensar en que, no sé, por hombres, o en el caso de niños, es una cosa evidente a la vista. Una policía puede mirar y ve que es un niño. Una persona puede mirar que hay una persona en silla de ruedas. Es evidente. Pero hay que estar averiguando si es migrante o no. Estamos hablando de situaciones muy tensas, de mucha presión, de disparos de lado a lado, o sea, inviable. Mira, aunque tú no lo creas, yo en esto creo en la buena fe de la ministra, y esto es interpretación mía. No lo dijo ella, así que me hago responsable de lo que voy a decir. Yo me quedé con la sensación de que ella no estaba de acuerdo con esto y que estas son las típicas cosas que durante la tramitación de la idea, alguien del Frente Amplio mete la cuchara y dice tengo una idea brillante que ofrecer. Y yo creo que, en el fondo, como para no agarrarse con esa alma del gobierno y decir ya, no importa, mira. Porque tú puedes imaginarte lo que es para el Frente Amplio y el Partido Comunista estar legislando que hayan reglas de uso de la fuerza por ley para que los militares actúen en materia de orden público. Probablemente para los tres que estamos en este programa eso es de sentido común ya a esta altura. Pero, en el fondo, lo que pasa en este gobierno, yo me he dado cuenta, como son acomplejados, como que sienten que están haciendo un tremendo gesto del socialismo democrático con avanzar en esto, entonces no cuesta nada meterle esta cosita para dejarlos tranquilos a los del Frente Amplio. Y después no se dan cuenta que cuando esto se sale a la luz pública, aparece como algo tan ridículo que terminan teniendo que retroceder. Pero esto la ministra lo tuvo que defender, acuérdense. Cuando salió la luz y empezamos todas a decir que es esta tontera, la ministra decía, no, si esto está en los más altos estándares a nivel internacional, esto se hace en un lado. O sea, evidentemente algo tiene que haber respecto a una diferenciación en algunos casos específicos. Ya lo decíamos, como las mujeres. Una mujer embarazada, qué sé yo, es distinto. Pero ahora, en el caso de las mujeres, también hay que ver ahí, porque si hay una mujer que está disparando, tampoco... O sea, uno tiene que considerar si somos tan igual al hombre. Bueno, así está. Ya, pero ¿cuándo hemos tenido la novedad, diputado? De lo que se puede decir. ¿Qué viene? No, mira, lo que viene ahora es que el gobierno presentó unas indicaciones... ¿Más? Sí. ¿Bajó la otra? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿bajó la otra? No, te digo que presentó unas indicaciones, y esas indicaciones lo importante que tienen es que, primero, acogió el criterio del objetivo legítimo, que es importante porque en el fondo los militares funcionan en lógicas distintas a cómo se funcionan las policías. Las policías tienen una faena permanente de control de orden público. En cambio, los militares decían yo no. Por lo tanto, yo voy a actuar por objetivos específicos. Entonces, yo le pido a la autoridad política que a mí me diga, mire, el objetivo suyo es, te invento, la custodia de lo valledor el día tanto al día tanto. Y, por lo tanto, la autoridad política se hace responsable de que si en la coyuntura de ese objetivo específico se produce un enfrentamiento y hay consecuencias, la cuerda no se corta en el cabo que disparó. Se corta en la autoridad política, que le puso sus firmitas a esa operación, sabiendo que podían producirse tal y cuáles consecuencias. Eso era re importante y ayer se ingresó como indicación. Lo segundo, la graduación del uso de la fuerza cambió. No mayormente, pero cambió especialmente pensando en diferencial entre armamento letal, armamento no letal. Entonces, eso también vamos a tener que pormenorizarlo, pero va en el sentido correcto. Y lo otro, que eso sí que fue muy polémico con los sectores más de izquierda, el gobierno se allanó a incorporar un eximente de responsabilidad, donde si se cumplen las RUF, se exonera de responsabilidades al estilo de la ley Naín Retamal a los militares. Y eso, obviamente, era súper importante, pero va a ser muy resistido por el mundo de la izquierda. O sea, yo eso lo sé. Ayer no quedó de manifiesto tan claro, pero yo las caras las vivo. Eso para la izquierda es insoportable. Eso debería ser una obviedad. O sea, si el policía o el militar cumple exactamente con el protocolo y con las reglas, no tiene que tener responsabilidad, pero es obvio. Bueno, pero es que ellos lo que sostienen, en mi opinión equivocadamente, que aquí tiene que haber un proceso y el juez al final del proceso tiene que declarar que no, porque en el fondo lo que tú haces con esa manera de pensar es que un militar que hace uso del arma dentro de las atribuciones que tiene, termina sumariado, suspendido en su cargo, bla, 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 y después de tres años quizás fallan a sus favores. En cambio, cuando tú lo pones como lo ha puesto la indicación del gobierno, no. Es la otra parte la que tiene que probar que él ha actuado fuera de los márgenes del uso de la fuerza y, por lo tanto, para iniciar el procedimiento es necesario que alguien alegue a gusto de poder. ¿Te fijas? Es totalmente distinto. Entonces, a mí me alegra que el gobierno haya entendido esto, lo reconozco. Yo creo que esto es liderazgo de la ministra, también justo reconocimiento y va en el sentido que yo creo correcto, porque si no, no sé, pues le estamos pidiendo prácticamente una cosa imposible. ¿Ustedes conocen el programa Sin Filtros? Sí, lo conozco. Ya, ayer estaba invitado Claudio Crespo. ¿Ustedes se recuerdan del teniente carabinero, teniente coronel, teniente carabinero, que estaba siendo procesado por la fiscal Chong? Y fíjense que él decía hartas cosas que a mí me dolía la guata de escucharlo, porque en realidad es tan injusto. Cosas como, por ejemplo, que, bueno, todo lo que ha tenido que vivir, todo el tiempo que estuvo preso, toda la plata que se ha tenido que gastar en defensa, porque él decía, yo y todos los demás que estábamos en los protocolos, en los procedimientos, éramos funcionarios del Estado. Íbamos representando al Estado. Yo no estaba ahí cuidando mi casa, ni a una familiar, ni un amigo. Nosotros estábamos protegiendo cosas que nos mandaron a proteger. Entonces, una vez que ocurren todas estas cosas, ellos actúan, obviamente, tratando de respetar al máximo los protocolos, pero nadie se puede imaginar la tensión que se estaba viendo ahí cuando le disparaban de todos lados. Entonces, tener que pasar por todo lo que han pasado, cuando le decían, oye, ¿usted ha hecho una autocrítica? Y él al final decía, sí, que no debería haber ido. Deberíamos haber no hecho nada. Porque al final ha sido una pesadilla para él y para muchos otros de sus compañeros. Han arriesgado, han sido heridos, están siendo perseguidos judicialmente. Y ellos están ahí, ¿y por qué? ¿Alguien puede creer en su sano juicio que ellos se levantaban con la intención de ir a hacer daño? ¿Que ellos iban a propósito a herir personas? Entonces, es evidente que si les pasara una cosa similar de nuevo, ¿qué harían? ¿Qué podríamos esperar que hicieran? Nada, pues. Que se vayan a otro lado. Que se hagan los dormidos. ¿Por qué una persona tendría que sacrificar tanto su vida para los demás, sabiendo cómo puede terminar? Bueno, pero que el comandante Crespo, no es que un compadre en la esquina lo acusan. Lo acusan los tribunales. El comandante Crespo está formalizado y creo que, no sé, condenado en alguna instancia, porque en el uso de su escopeta, dejó ciego de por vida a un ciudadano. Entonces. Ya, pero en el fondo, si nosotros estamos mandando a policías con armamento para cubrir episodios que son terriblemente violentos, de personas que están atacándolos directamente, y llega a ocurrir un accidente, entonces que no vayan. Que no vayan y no evitamos esto. Porque si le estamos diciendo a una persona que vaya a enfrentarse a eso y le damos armamento, es evidente que puede ocurrir, que pueden ocurrir accidentes, que pueden haber heridos. Pero, entonces, que ellos no van a tener garantía, ¿qué significa eso? Que se queden mejor en su casa, que se queden en el cuartel. ¿Para qué van a ir a arriesgar y a perder su vida, a quedar presos, a tener que gastarse todo su ahorro en defensa, porque después nadie los cuida, nadie los protege, nadie los ayuda. Es que hay que estar loco para hacer eso. ¿Por qué? Como él decía, ni siquiera era su casa, no era su familia, no eran su hijo, lo que estaba protegiendo. Pero proteger no implica usar de forma equivocada su escopeta que termine en que un ciudadano queda ciego de por día. Por eso, ¿pero qué significa aquí? Una cosa es que uno puede aprobar que incluso una bala del arma puede haber terminado en esto. Y otra cosa es decir, hoy él se levantó ese día y tenía ganas de ir a matar gente o dejar ciego a personas. No, yo creo que no es el caso de él, pero en una situación de esa naturaleza... Entonces que no vayan, que no vayan y que nadie los cuide y que los delincuentes vayan y maten a todos, ¿no? No, pero si no funciona la sociedad, pues, bárbara, la sociedad funciona con la fuerza pública que tiene el privilegio del uso de la fuerza, pero esa fuerza tiene que tener algunos límites. Y en este caso, quien define la situación del comandante Crespo o del capitán Maturano en el caso de Fabiola Campella ahí, no es ni él ni la víctima, lo deciden los tribunales, que es la única forma civilizada de determinar un conflicto. ¿Quién metió preso al comandante Crespo? No sé en qué instancia está su proceso. No fue los abuelos de Gatica, porque fueron los tribunales. Seguramente algún fiscal lo acusó, el juez de garantía siguió el proceso, porque si no sería imposible. Imagínate. Bueno, así yo me imagino que todos o muchos crayneros deben estar pensando igual que él. Al final, exponen su vida, exponen su familia, exponen todo. Porque ¿a quién le gusta? ¿Quién podría creer que un buen panorama ir a disparar y enfrentarse a una cosa como esa? Con gente extremadamente violenta que lo está atacando, que le está pegando, que le están tirando más molotov. Entonces, es evidente que, obvio, si tú dijeras, tú vas a un lugar totalmente tranquilo, sin ninguna presión, sin ningún ataque, tienes tiempo para pensar, para reflexionar, para preguntarle si pertenece a una diversidad sexual. Claro, en ese contexto, cualquier exceso uno puede decir que es condólogo, pero hay que agregarle el otro contexto, el verdadero. Pero todos esos argumentos, Bárbara, los tiene en consideración el tribunal. Es parte de la defensa. Cuando uno ve jueces como Jimena Chong o como juez Urrutia, que lo único que hacía es ser un activista por redes sociales, criticando o sumándose al octubrismo, ¿qué certeza tenemos nosotros de que él está haciendo su trabajo con seriedad si él ya prejuzga? Si él es octubrista y dice que hay, oye, si hay montones de tweets contra carabineros, y después el destino de estas personas llegan a sus manos. Bueno, pero que ahí hay otro procedimiento. Bueno, pero eso, así es, así es. Lo que pasa es que si tú... ¿Por qué nos sorprende que los militares y los demás ahora quieran tener exactamente todo regulado por ley? Porque ya saben que se van a enfrentar a jueces o eventualmente a jueces activistas como el señor Urrutia, que ya tienen prefijado un video. Pero si yo soy abogado de un acusado y le cago un juez en comillas activista, el procedimiento institucional es requerir que ese juez no intuya el proceso. De hecho... Eso hizo el director general de Carabinero con otra persona denominada activista. Exacto. Entonces cuando los generales de Carabinero sostienen de que la fiscal Chong no es... No es... No es imparcial. No es imparcial quien decide eso no es ni el general de Áñez ni la fiscal Chong. Lo decide el órgano superior que fiscaliza la fiscal Chong. Y si ese órgano superior sostiene como sostuvo que la fiscal Chong es imparcial y no es parcial es la única forma que nos entendamos en que haya un tercero que define si yo soy responsable o no soy responsable. Pero no me puedo autodefinir yo. Diputado. Porque sería imposible la convivencia. Sí, yo creo que es súper interesante esta conversa y yo creo que no la vamos a resolver del todo. A mí, fíjate que reflexionando sobre el malestar social a propósito de un documento que pretendo sacar pronto es impresionante lo influida que está la gente respecto del estallido social de acuerdo a cómo lo vivió. Porque mira, yo seguro, Bárbara, que todo lo que tú has dicho que yo mismo interpreta en su mayoría sería muy distinto si un hijo mío que hubiera estado marchando pacíficamente porque seremos más buenos para marchar, buenos para marchar. pero la Constitución nos resguarda si usted pide los permisos correspondientes el poder marchar. Y si a un hijo mío en el marco de un enfrentamiento X de gente violenta contra carabineros le hubiesen volado un ojo posiblemente mi mirada de lo que había acontecido sería muy distinta y en eso yo me entiendo un poco enredado el tono polarizante con el que a veces estas cosas se enfrentan porque uno tiene que empatizar y tratar de poner la pelota contra el piso entonces ¿qué es poner la pelota contra el piso? Yo creo que nosotros hemos hecho un tremendo avance mediante la ley Naim Retamal diciendo mire nosotros tenemos que asumir que hay algo que se llama carabineros de Chile a lo que le damos el uso legítimo de la fuerza para reprimir la violencia y esa violencia puede tener expresión en el delito o en extralimitarse en el ejercicio de las manifestaciones y por lo tanto ya transformarse en un problema de orden público ese uso legítimo de la fuerza se da dentro de un marco legal que además los policías acogen y hacen propio y por lo tanto salen sabiendo que si hay un joven tirándoles una piedra yo sé que esto puede ser duro para el que lo escucha eso no les da derecho a pegarle un tiro en la cabeza ¿te fijas? entonces ahí hay toda una consecuencia que hay que leerla y que por lo demás cuando usted habla con los carabineros ellos lo entienden lo hacen propio son una policía profesional y entienden que hay reglas para actuar ¿cuál era el problema que teníamos? que una persona que actuando dentro de las reglas para actuar terminaba procesada suspendida teniendo que responder por los daños que producía el vehículo en su persecución entonces por eso la ley Naira Tamal ha sido tan importante porque puso las cosas en su lugar si nosotros como Estado facultamos y al mismo tiempo posibilitamos que unos usen la fuerza bueno asumamos las consecuencias de lo que eso significa significa que obviamente en un enfrentamiento hay una persona que termina si no fallecida ni nadie lo quiere obviamente o herida y esto es algo de las cosas que tenemos que asumir como propios mira te doy otro ejemplo a propósito ayer de las reglas de uso de la fuerza de nuevo no puedo contar los detalles pero si llegamos a la convicción de que se va a usar fuerza militar para el control de orden público o para el control del delito en zonas de alta densidad urbana tenemos que entender que el uso de armamento militar hace que esas balas no sean lo mismo que una piscola fogueo y mucho menos que una escopeta antimotines y por lo tanto que se produce o el fallecimiento de alguien todos los que concurren en dar la autorización en firmar los proyectos de ley toda esa gente después no puede aparecer rasgando vestidura contra el que hizo exactamente lo que la ley y la autoridad política lo autorizó a hacer entonces a qué conclusión llego yo que la tarea que tenemos es de pormenorizar cada vez mejor el marco de acción donde las personas se tienen que mover cuando usan la fuerza y segundo y ahí hay una tarea súper importante especialmente las fuerzas de izquierda democrática entender que cuando eso se produce y hay efectos de eso bueno eso hay que ponerle el pecho pero no puede ser que terminen pagando las consecuencias aquellos que autorizamos a hacer lo que hicieron ¿se fijan? y ahí y con esto termino cuando hay discrepancias cuando hay complicaciones cuando hay discusión bueno obviamente el Estado de Derecho solo descansa en que hay un órgano independiente e imparcial que diga mira esto es lo que se resuelve porque si no la vida social es imposible si esto es un combate entre aquellos que empatizan con el que fue víctima y aquellos que empatizan con el que hace uso en la fuerza y se enfrentan sin cuartel obviamente esto no puede terminar bien ahora yo y con esto van a alargarme mucho más yo veo que como sociedad especialmente por la alza de criminalidad que hemos tenido pasamos del octubrismo que básicamente no se hizo cargo del uso de la fuerza y fueron de una irresponsabilidad tremenda al momento de juzgar las capacidades concretas que tenían las policías de hacerse cargo de esa época a una cosa que a mí también me parece preocupante que es creer que por decirlo así los militares están totalmente disponibles a salir a la calle sin ningún tipo de recuerdo eso no es así eso no es parte del inventario y por lo tanto tenemos que los que tratamos de hacer sensatez poner la pelota contra el piso y buscar pancho en los puntos medios o sea acuérdense que llegamos al absurdo porque esto lo vimos todos o todo lo que quiso en las redes sociales un carabinero que estaba en el suelo siendo pateado por un grupo de delincuentes desesperado dispara al aire claro le pasó a llevar un poquito en un brazo a una persona que iba pasando y de inmediato las ahora autoridades de gobierno salieron pero en masa a reventarlo que como puede ser reformar carabineros que quieren que hiciera que dejara que lo mataran en el suelo patada claro eso es absurdo eso es absurdo pero así estábamos y si no hubiera habido un video que lo mostrara como le estaban sacando la mugre en el suelo él no tiene ni una forma de zafar de eso en ese caso el tribunal lo absolvió con toda responsabilidad lo mismo porque todos vimos el video Francisco y si no hubiera habido ese video bueno por algo estamos discutiendo estos temas pero el juez nos determina sobre la base de la evidencia de un video no solamente o sea no solamente pero obviamente la evidencia ahí estaba claro que era defensa propia estaba súper claro pero hay un caso más más demostrativo es aquella persona me parece que fue en Pucón el de los cuchillos el de los cuchillos entonces ahí como todos vimos la escena el tipo se le va encima al carabinero el carabinero le dispara y el tipo muere hubo un debate para que te cuento la autoridad del gobierno actual también preso como puede ser refundar carabinero ya lo declararon culpable de inmediato y después salió absurdo pero lo que es que lo declaró culpable que es el dirigente político no tiene ningún asidero salvo la comunicacional lo importante que en ese caso el tribunal determinó que el carabinero uso uso legítimo de su fuerza en defensa propia todas estas cosas son lamentables pero la sociedad tiene que tener un sistema cuando hay dos puntos de vista tan opuestos sangre de por medio y muerte de por medio o heridas graves de por medio bueno alguien tiene que dividir quién es el responsable viste que me acaba de acordar de lo que estamos hablando de una columna del último sábado parece de Gerardo Varela que es columnista de Mercurio que tocaba este tema pero lo tocaba con una cosa impresionante o sea Gatica el joven que quedó ciego todo la vida es el culpable de quedar ciego porque estaba metido al medio no estoy repitiendo la palabra porque estaba tirando piedra ahí en el medio pero tirar piedra no puede la respuesta no no lo dijo el diputado recién si tirar piedra no puede es que me refiero a Valerla le echan la culpa a la febola Campillay ella se supone no estaba ni siquiera manifestándose ella estaba esperando una micro entonces pero quién condenó al capitán maturano los abuelos de la febola Campillay no el tribunal en todos sus procesos en todas sus instancias es que yo creo que el capitán maturano amaneció tratando de dejar a alguien viciado de por día no pero en los hechos los tribunales determinaron que ese oficial usando el arma lagrimógena la usó equivocadamente y que generó el drama que sabemos perdón diputado la última cosa al exponerse a una situación tan compleja con tantos problemas en el alrededor a menos que se hubiera probado o que existiera una forma de probar que hay dolo yo creo que es súper cuestionable esto porque si hay un problema si es que aprieta los botones si es que hay tanto caos hay tanta gente a mí me costaría pensar que él de verdad quiso a propósito dañar a Fabiola Campillay bueno es que el propósito va a ser imposible pero yo me imagino no he seguido ese caso en detalle pero Diego que es abogado bueno ahí van las pruebas las colchas pruebas la defensa la fiscalía y un tercero determina si en este caso que estamos hablando el capitán Maturana fue responsable o no bueno claro terminó no sé en qué instancia está no sé si llegó a la corte suprema porque Barrio le decía que está condenado a 12 años de prisión imagínate diputado quería hacer algo antes de la pausa lo que pasa es que de nuevo yo sé que para los auditores esto va a ser quizás pero es distinto el que marcha pacíficamente y termina afectado al que supuestamente marcha pacíficamente pero ingresa en un estado de violencia porque aquel que empieza a cometer violencia se pone fuera del estado de derecho lo cual por supuesto no autoriza cualquier cosa pero es distinto y distinto es por supuesto el que está cometiendo delitos y el caso que estamos comentando que es el caso del cabo Robledo que en realidad no era cabo era un soldado que voluntariamente estaba haciendo el servicio militar y que en el marco de un saqueo que se estaba produciendo en la serena termina efectivamente envuelto en una situación donde desafortunadamente a partir de un disparo fallece una persona y hoy día efectivamente le está preso y este caso surge a propósito de una señora la mamá que se llama voy a darles hasta el nombre que se llama María Carolina Holguín que el 23 de marzo manda una carta al Mercurio donde cuenta la realidad de este muchacho que se llama Carlos Robledo obviamente eso también es complejo porque de nuevo a ver si nosotros vamos a poner a los militares y estos auditores para que por favor en posición de acciones que no les son estrictamente propias o sea lo estrictamente propias de los militares en mi opinión defensa nacional es decir amenazas extranjeras participación en la custodia de los actos electorales participación en situaciones de emergencia por ejemplo si se produce un terremoto colaborar en el control que por lo general va acompañado un estado de excepción aquí estamos viéndole algo extraordinario se produce un enfrentamiento hay reglas de uso de la fuerza por lo tanto no piense usted que inmediatamente ese militar va a hacer uso del alma letal pero quizás si se ve en riesgo su vida va a tener que hacer uso del alma letal y ahí como sociedad tenemos que entender que si la legislación no le respalda a él el que en esa circunstancia extrema él use su arma entonces mejor abstengámonos abstengámonos de ponerlo en esa posición eso es lo que tenemos que tomar como decisión y que el día de mañana nos tengamos un desfile de gente digamos pretendiendo que lo que haya acontecido no a ver si nosotros legislamos así es porque nos ponemos en la posición que un militar enfrentado a una situación que pueda poner en riesgo su vida va a tener que usar el alma que tiene ¿cuál es el arma que tiene Bárbara? probablemente un arma de guerra y eso va a tener consecuencias va a tener consecuencias y por lo tanto si no estamos dispuestos a asumir esa consecuencia no pongamos a esa persona en esa posición ahora para cerrar e irnos a la pausa si miramos Estados Unidos un país que siempre se pone como ejemplo casos como el Valledor por ejemplo a una mujer que hace ese escándalo que toma una pistola y empieza a disparar no habían dudado ni medio segundo en dispararle para neutralizarla antes de que ella matara a otra persona pero en casos por ejemplo como el que fue muy conocido ¿se acuerdan? cuando un policía en medio de una detención tira a esta persona y le pone la rodilla encima y lo termina matando eso es totalmente distinto no había presión no había incidente ya lo tenía reducido entonces ahí tú puedes ver nítidamente un abuso del policía no había ni una razón ni una para hacer lo que él hizo y obviamente tiene que ser condenado porque ahí es nítido que ahí hubo una intención o un abuso más allá de que haya crido ese resultado claramente fue un exceso a todas luces pero es probable que ese policía que vimos todas las imágenes cuando puso la rodilla y el hombre pasaba a 120 kilos fácil y a mí lo quedó yo así yo creo que no quería matarlo probablemente o sea yo creo que no pero 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 el procedimiento es que bueno por algo la pega del orden público en la calle es una cosa súper difícil pero yo insisto ciudadanos en estas situaciones tan 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 en el límite en una sociedad civilizada no queda otra que depositar en un tercero pero ahí te voy a preguntar la vuelta a la pausa te voy a preguntar una polémica que hay que ahí te la voy a preguntar ya claro y le pongo a agregar una pregunta ¿qué sentirán estos carabineros que están todos presos cuando ven a las personas que les tiraban bombas monotop que quemaban y destruían en su casa felices con pensiones de gracia de por vida hasta que se mueran eso también es legal deben estar enojados sin duda obvio imagínense ya Texpro líderes en torrentos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales para alianzas a largo plazo con el mejor servicio más que un producto una solución Texpro.cl cuando toca el dentista no elegimos cualquiera elegimos OPH donde los profesionales hacen la diferencia recupere su sonrisa con Clinica OPH .cl y en tiempos de crisis corta de tranquilidad garantice las facturas de su empresa tan simple como ingresando a Telesteque.cl fácil simple si no las paga su cliente Telesteque responde safe to sell otro servicio de Telesteque a la pausa y volvemos rápido más por los supuestos feliz te acompaño el mejor servicio de acompañamiento para tus papás abuelos u otro mayor que lo necesite dentro o fuera de su hogar brindamos conversación entretenida acompañamos a citas médicas compras trámites y también en entretenidos juegos de mesa o manualidades nos adecuamos a cada necesidad llámenos al 99 533 5548 o en FelizDeAcompano .cl adiós a la soledad bienvenida a la felicidad de sentirse acompañado don Luis don Luis por favor la carpa un poquito más para acá cuidado con los soportes bueno hoy día tengo que pagar proveedores naturalmente y bueno CAME ERP desde mi celular en cualquier lugar del mundo a cualquier hora todo el movimiento cobranzas pagos todo el movimiento socio cuidado con Júpiter cuidado con Marte un poquito más bajo CAME ERP me salva estoy aquí con Constanza Aguirre de Academia Human Skills cuéntanos de qué se trata esto AcademiaHumanskills.com es la primera academia online de habilidades blandas para el trabajo pero también para la vida aquí hay una serie de cursos grabados que los puedes hacer a tu ritmo sobre todos los temas más importantes que necesitas saber para tener éxito en el mundo laboral y que no nos enseñaron en la educación tradicional te espero en la academia en los cursos que yo sé que te van a servir visita AcademiaHumanskills.com yo me inscribo al tiro que es lo que necesito estamos de vuelta estamos de vuelta seguimos haciendo por supuesto le habla Bárbara Briseño en punto Francisco Vidal diputado de Gustavo Perky de Hop en diente una pregunta una pregunta yo creo que la pregunta más difícil acuérdense de mí de las reglas de uso de la fuerza Bárbara va a ser si es que las causas que involucren a los militares en materia de orden público las tienen que conocer los tribunales ordinarios o los tribunales militares usted dirá pero ¿por qué? porque toda la interpretación jurídica de las normas es totalmente distinta o sea son dos estándares de prueba dos estándares de responsabilidad distintos yo ayer no puedo decir más bueno pero es que no puedo contar pero pero ese va a ser Francisco tú que no estuviste en esa reunión y que fuiste el inicio ¿qué te parecería más razonable? tú puedes hablar sin decir nada yo siempre he pensado que la justicia militar está para resolver conflictos entre militares pero no de un militar con un civil o de un civil con un militar entonces para separar claramente porque aquí lo que estamos hablando el caso que coloca Diego es un militar que en el uso de su fuerza genera un tema con un civil y ese civil lo demanda yo creo que tiene que demandarlo ante los tribunales civiles no ante los tribunales militares esa es una vieja discusión en el mundo de la defensa etenda etenda sin considerar para estos efectos pero que también es subjetivamente también una carga contra la justicia militar todo lo que pasó en materia de justicia militar durante la dictadura eso ya 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 era la hueca en pelota entonces a esa carga subjetiva que tiene que ver con la historia va la carga conceptual la justicia militar para resolver los líos entre los militares pero no entre un militar y un civil o un civil y un militar esa es mi opinión ya bueno efectivamente vamos a tener un problema porque mi opinión es que si usted le pide a un militar cumplir faenas que no le son propias pero en definitiva le está pidiendo desempeñar una potestad que viene da por su condición de militar entonces lo que es correcto por su especial naturaleza es que esto lo vea un tribunal militar por lo tanto ahí ahí efectivamente me da mi la impresión por lo que por lo que le he entendido la argumentación de la ministra que vamos a tener una dificultad y si tú fueras abogado del civil no porque a ver obviamente yo lo que pediría a ver lo que pasa es que de nuevo si es que ese militar nosotros le damos la potestad de poder ejercer el uso de la fuerza para el cumplimiento de un objetivo no sé yo entiendo esa parte espérate cuando usted pero espérate cuando usted ministro de defensa le llegan ministros usted quiere que yo cuide la central termoeléctrica tanto perfecto no hay problema pero si viene una turba yo voy a cumplir todas las reglas tu uso de la fuerza avanza un sujeto con un fusil en la mano usted sabe ministro perfectamente lo que va a ocurrir yo quiero que usted me firme aquí para que después cuando yo haga lo que tengo que hacer no me vengan con cuentos de que no hay respaldo de que le guste por lo tanto yo no estoy pidiendo un tratamiento especial estoy pidiendo que lo que no suceda es que después a ese militar por haber funcionado en lógica de cumplimiento de la consigna para hablar en castellano terminemos jugándolo de acuerdo al artículo décimo del código penal que no es lo que corresponde porque ahí nos dispara en calidad de legítima defensa como dispararía la bárbara cuando está en su casa entra un señor con una pistola la bárbara dispara perfecto ahí tiene todo el sentido pero en el fondo al militar no porque al militar le estamos pidiendo actuar de acuerdo a sus entrenamientos capacidades regulaciones pero después cuando tiene que responder le estamos pidiendo responder como tendría que responder la bárbara porque le entran a robar a la casa y dispara entonces a mí eso no me hace sentido y entiendo que para el gallo que es víctima de ese disparo pero que por lo demás no estuviera paseando y buscando mariposas pues estamos poniéndolo en ese escenario obviamente aquí esto no da pie a casos de abuso en el ejercicio de la fuerza estoy pensando en por qué podría ser razonable que ese militar cuando le hemos pedido que actúe hemos supuesto que en esa actuación pueda terminarse en una cosa así si lo agreden termine siendo juzgado como juzgaríamos un civil cualquiera en una lógica de legítima defensa eso a mí no me cuadra y sin embargo fíjate que al final ella vamos a asignarle a justicia militar pero al final el caso del civil puede llegar a la corte suprema como ha ocurrido tantas veces obvio obvio por eso obvio pero lo que a mí me pasa es que ese militar tiene legítimo interés de que lo juzguen sobre la base de sus códigos de sus maneras de entrenamiento si no de frente dejémonos de desear por auditores y hagamos lo que existe en otros países en el mundo que es lo que se llama mire lo que se va a reír de mí la policía militar que en otros países existe la policía militar para la custodia de las fronteras para ciertos tipos de allanamientos para el combate al crimen organizado que quizás es lo que debiésemos hacer bueno yo tengo una pregunta al diputado yo estoy preocupado por ti porque se acabó el drama entonces no sé de qué más vas a hablar voy a hablar de un dato voy a hablar de Ñuñoa porque el PP ya tiene candidata José Farrásuri voy a dar un dato nuevo de Providencia de Ñuñoa perdón de Providencia de Providencia que yo lo esperaba hace años en realidad es que las encuestas empiecen a preguntar a mí me parece fundamental que las encuestas pregunten sobre la evaluación del presidente del gobierno pero las encuestas no preguntaban sobre esos mismos ciudadanos sobre la evaluación de esos ciudadanos sobre la oposición ya había habido una que la encuesta se incluye pero ahora salió Criteria que ayer la vi escúchenme ciudadanos esto es increíble los mismos ciudadanos los mismos que dicen que positivamente que Boric 30% negativamente como 65% esos mismos ciudadanos cuando le preguntan y usted independientemente de lo que opine políticamente ¿cómo evalúa el comportamiento de la oposición? 67% evalúa negativamente a la oposición pero lo más increíble es que el 57% de esos ciudadanos se autodefinen de derecha y evalúan mal a sus partidos entonces estamos en un problema porque el presidente de la república tiene una evaluación positiva del 81% el gobierno como del 20% y resulta que la oposición al presidente y al gobierno tiene un 12% de evaluación positiva bueno ayer algo lo anticipamos Francisco pelamos ya que estábamos solos sin polo decíamos ¿cómo puede ser que con un gobierno con tantos problemas la oposición no capitaliza nada? resulta que la derecha critica al presidente porque tiene un 81% de la oposición positiva que es poco y los que lo critican tienen un 12% un tercio exige una explicación diría con Dorito yo te doy la explicación mira esto pero escucha antes que te ríes a la gente en la radio a la pobre gente que está en la radio oye escúchame yo lo conversaba con gente que entiende porque a mí también me llamó la atención y me dice una cosa que es inteligente me dice lo que pasa es que una evaluación de esa naturaleza a la oposición es un poco mañosa cualquiera sea esta oposición ¿por qué? porque el gallo que quiere que seas constructivo y por lo tanto te evalúa mal porque eres poco constructivo tú nunca vas a satisfacer su expectativa porque las oposiciones no tienen capacidad de proponer iniciativas que vean la luz normalmente porque o ya tiene iniciativa exclusiva o eroga en gasto entonces te dicen pero ¿por qué usted no propone a propósito de lo que hablábamos una policía militar de frontera si usted dice tanto y ¿cómo le explico yo a esa señora que no puedo? entonces para el gallo que quiere que seas constructivo está ahí complicado y para el gallo que quiere que seas destructivo tú nunca eres suficiente porque el gallo que tiene la tecla destructiva quiere que destituya al presidente Boric que lo saquís del país o sea el gallo que es como ese gallo de derecha dura que siente que nosotros somos demasiado tibios cualquier cosa que no sea destituir al presidente Boric le parece tibia y yo por lo menos y en eso lo digo yo soy un personaje una persona demócrata y por lo tanto mientras el presidente Boric no viole la constitución yo no estoy digamos no voy a prestarme para el show que ellos se prestaron en el gobierno pasado de pretender destruir un presidente o sea yo eso lo considero muy grave además cuando le ocurrió al presidente Piñera a nosotros nos enviaba los reportes de cómo esto afectaba la imagen país o sea entonces yo creo que evaluar a la oposición en los mismos coordenajes del gobierno es muy jodido porque nunca vas a satisfacer a los cuadros ni constructivos ni destructivos ahora si te reconozco que yo por lo menos estas cosas las miro y que te muestra que efectivamente y ahí leía un hoy se me olvidó el nombre Valdivieso creo que es el apellido ¿se llama Valdivieso? claro leía y le encontré razón que es que yo creo que uno de los errores que estamos cometiendo como oposición es que a continuación de oponernos a algo debiésemos decir qué haríamos nosotros cuál sería nuestra línea de acción si estuviéramos en esa posición independiente de qué por las limitaciones que me parece que además también de nuestro sistema no lo podamos impulsar porque yo el día que la oposición Pancho pueda presentar gasto perdón se frega que yo como diputado Rancagua pueda llegar ahí al congreso y decir que vamos a aumentar la dotación de Codelco al doble sin costo ya pero a ver hagámonos cargo diputado me hago cargo asumamos que es cierto que la gente encuentra que son muy blanditos porque es imposible ser duro al extremo o que son muy duros y no hacen nada conceamos esos puntos pero objetivamente qué está proponiendo la oposición cuál es su sueño cuál es su visión qué es lo que nos quieren ofrecer para que nosotros votemos por ustedes lo que uno ve mirándonos desde afuera es que hay dos cosas quiénes van a ser los alcaldes que ya ganaron entre comillas y van a tomar los cupos de las contas que entre comillas asumen que ganaron y que si te designan uno ya está y segundo da la sensación de que ya están eligiendo la oficina en la moneda que ya dan por esto que no es presidencial y que ahora están ya no quieren ni siquiera ser candidatos municipales porque para qué mejor ser ministro eso es lo que se ve de afuera y lo que la gente piensa más allá de que pueda ser una caricatura o estar errado pero mira en el mundo que nos toca vivir que es un mundo que lamentablemente es muy efectista y muy inmediatista yo creo que hay dos hay dos imágenes que son muy mal para nosotros como oposición esta idea que nos estamos sacando los ojos por las comunas donde es más fácil ganar o sea eso como relato es horrible porque además la gente dice estos gallos básicamente lo que están es peleándose por quien se lleva la torta más fácil y lo segundo es que no hemos sido capaces de de instalar cuál sería la alternativa que nosotros ofreceríamos en los tres temas que están moviendo la brújula ahí yo le tengo una mala noticia a Pancho Vidal los temas que están moviendo la brújula no son ni pensiones es atroz lo que te estoy diciendo que si tú miras fríamente las prioridades de la gente hoy día son delincuencia son salud y economía es atroz lo cual a mí me da mucha pena porque creo que efectivamente el tema de las pensiones es dramático y todavía nuestros adultos mayores están recibiendo en su mayoría incluso con la pensión garantizada universal que efectivamente es una mejoría pensiones que son insuficientes pero la pregunta es cómo somos capaces y en eso también va a tener una pega al oficialismo en su minuto de decirle a la gente que somos mejores que nuestra alternativa para darle seguridad en su vida cotidiana para darle salud y para darle una reactivación a la economía y ahí tenemos pega ahí tenemos pega y yo te reconozco que a mí me empieza a preocupar cuando veo que lo que se quiere hacer son nuevamente algo así como unos grupos tan taucos no sé nada de grupos tan taucos aquí hay que ponerse a trabajar con los centros de pensamiento de los partidos y ofrecer lineamientos contundentes es curioso que me hagas esta pregunta porque van a ver que me estáis dando un pase pero yo de esto voy a hablar muy firmemente el fin de semana en un medio mira pero fíjate sí hay por ejemplo ayer se me olvidó decirle la alcaldesa Matei que lo sé que ya está de candidato y me parece correcto hizo un planteamiento de política pública que va generando por así decir los disensos ella dijo en el seminario que estaba la bárbara por lo que entendí que ella no era partidaria de reajustar la PGU a dos cincuenta y hacer una especie de segregación de la PGU en términos de el aporte de cada ciudadano de su cotización sí que se reflejara el esfuerzo y el trabajo de las cotizaciones claro ahí tiene una opción política que yo no la comparto entendiendo el argumento de la alcaldesa pero la PGU en lo que está y lo que a mí me gustaría que fuera es un piso independientemente de la evolución el procedimiento los incentivos de un sistema de pensión lo que en buena hora hizo Machelet y Piñera sobre todo el presidente Piñera al colocar la PGU para el noventa por ciento es una base porque es un piso no tiene que ver si la persona cotizó más cotizó menos no es un piso y por eso yo creo que un piso como decía Diego recién los días de dos catorce para pasarlo a dos cincuenta y que se le ajuste por mi PC cada seis meses entonces te fijas que ahí se produce una diferencia donde los urbanos tienen que políticamente apostar ¿qué es lo mejor? lo que dice la alcaldesa de que la PGU esté en alguna parte vinculada a tu esfuerzo de cotización y o que sea un principio universal de garantía que en la tercera edad hombres y mujeres el Estado más allá de que si cotizó no cotizó si tuvo laguna no laguna o si quedó dormido le pone un piso yo estoy claramente con la segunda principio pero bueno me llama la atención porque yo creo que lo que quiere decir la a ver no está bien si no te estoy diciendo que tú estés equivocado yo lo que creo es lo siguiente el problema que tienen las lógicas universales y estos auditores para que ustedes lo sepan es que cuando usted las hace crecer indefinidamente llega un punto en alguien dice ¿sabes qué más? yo hice el cálculo y si cotizo mes a mes nunca voy a alcanzar esa cantidad entonces ¿sabes qué más? no cotizo más entonces lo que estaba detrás incluso en la propuesta del gobierno de decir mire los incrementos van a ir amarrados a años mínimos de cotización es que buscan que por la vía de no asegurar con cargo de impuestos generales termines desfondando el sistema porque auditores no nos perdamos esto que la gente cotiza en negro o cotiza por el mínimo de verdad es un tremendo daño al sistema previsional chileno cuando usted en su casa le dicen oiga cotíceme por el mínimo está bien yo puedo entender que por la baja remuneración esa señora necesita caja para sacar más liquidez yo lo entiendo yo eso lo entiendo humanamente pero quiero que usted sepa que cuando eso se lleva a la sumatoria global significa que muchas platas que debiesen estar invertidas en el sistema previsional no están y eso es tremendamente complicado para el sistema sin costar los dos millones de personas que trabajan informalmente entonces yo creo que esa persona que le pide a su empleador cotizante por el mínimo para yo tener más liquidez cuando le llega la pensión al final y si es hombre tiene 150 lucas de pensión autodenuncia y si es mujer tiene 78 lucas tiene que pensar que parte de su problema se lo generó el mismo obvio en otros temas nos quedan dos minutos en otros temas se acuerdan que el presidente decía que uno puede llegar y andar por la vida así caminando solo ahora lo asaltaron no a él no pero a la diputada Maite Orcine sí de segunda una nota de bio bio en el centro de Santiago cerca de las 2 de la tarde reportan el bio bio la asaltaron por sorpresa le robaron el celular a la diputada el ex diputado Gutiérrez hoy el ex diputado Gutiérrez la trató de mierda del MIR no 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 déjame explicar no no perdón la compañera la compañera bárbara no no oye escúchenme lo que pasa que Gutiérrez hizo un insulto porque Gutiérrez y quiero explicar a los ciudadanos en la dictadura detenidas algunas militantes del MIR muy pocas o sea muchas detenidas pero dos de ellas dos de ellas en la tortura se pasaron al bando enemigo estamos y no solamente se pasaron al bando enemigo sino que empezaron a salir con los agentes de la vida a las calles porotear se llama porotear a identificar a milistas a eso se refiere el diputado la compara con la CNI y con la DINA y todo esto fue porque la diputada solicitó a propósito de la formalización que le supenda la justicia al alcalde Jaue o sea la acusó de ser una traidora traidora de la dictadura claro increíble increíble lo que pasa es que yo gracias por haberte acordado Bárbara para yo poder explicar esto porque o sea de las cosas más brutales que le puede ocurrir a una organización política es que un miembro de su fuerza se pase para el otro lado ahora pasarse para el otro lado en democracia ya ya pero pasarse para el otro lado y colaborar para la tortura y la desaparición por favor ya o sea ese nivel del insulto para que vean porque ella usó a decir que hay que congelar la militancia si su hijo quiere ingresar a la escuela militar navar aviación carabineros PDI llame a Pancho Vidal que los varian llame a Pancho Vidal o a Premilitar Orión el preuniversitario para ingresar a las escuelas matrices premilitar.cl no gaste más en agencias publicitarias porque en Sativo encuentra todo lo que necesita para sus regalos publicitarios para su empresa y emprendimientos sativo.cl y de Torri para que vaya a comer las más ricas pastas pescados, mariscos risotto exquisito no se arrepiente Borde Río Isidora y también en el centro Borde Río Isidora y en el centro Leudetorri diputado Diego Chalper Francisco Vidal hasta mañana que tengan una muy buena tarde chao a todos abrazo chao y de Torri y de Torri y de Torri